No podía el ser humano dejar de pecar, no podemos dejar de pecar hasta ahora, somos esclavos del pecado. El problema del ser humano entró tan profundamente en el corazón que afecta todas las áreas de nuestra vida. No podemos estar sin pecar un segundo. Eso era lo que le quebrantaba también a Martín Lutero, que cada vez que se confesaba, él venía y decía sinceramente todos sus pecados, pero al salir ya tenía malos pensamientos y decía, esto también son pecados. Tengo que ir a confesar en qué momento voy a estar purificado de mi maldad. Entonces el escritor de Hebreos le estaba metiendo a ellos y mostrándoles que realmente el sacrificio de Cristo era perfecto y ese es el mensaje central de esta carta. Porque el sacrificio de Cristo quita el pecado. Gracias por ver el video.